Continuamos por supuesto en el marco de este BEPA Colombia 2024 desde aquí, desde la ciudad de Bucaramanga y hoy me encuentro en el stand de Helvet con Laura Peña, ella es médico veterinario y nos va a hablar un poco acerca de Helvet. ¿Cómo estás Laura? Hola Deyanira, ¿cómo estás? Les quiero contar que nosotros en Helvet somos medicamentos de componentes de origen natural, 100% alemanes, donde prevenimos y tratamos diferentes patologías con eficacia y alto margen de seguridad. Ahorita en el congreso estamos en la sala de cirugía, donde pueden tener una experiencia 3D con nuestros stands que están allá ubicados dentro de la sala para que aprovechen, vayan, tomen un videito y nos sigan en todas las conferencias. Esto es lo nuevo y lo innovador, ¿verdad? ¿Qué me contabas? Sí, así es, seguimos conquistando el terreno de la inflamación contra Hummel. Bueno Laura, muchísimas gracias, de verdad que esto es innovación en medicina veterinaria y ustedes ya saben, ya la escucharon, pueden pasar por acá o adentro donde están las salas y bueno, regálanos las redes sociales para que la gente también conozca un poco de Helvet. Por favor, síganos en arroba Helvet en Instagram y también pueden descargar nuestra aplicación de EducaVet, donde tenemos múltiples conferencias, va de Mekun y mucha información de nuestros medicamentos. Laura, muchísimas gracias. No, a ti Deyanira. Seguimos viéndonos en otra entrevista, en otro stand de aquí, de la Vepa Colombia 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!